Todos más estimados miembros y invitados, bienvenidos a nuestra sesión Consejos para practicar idiomas extranjeros. Si yo quisiera hablar español como un español, por ejemplo, como Ángela o Gema u otros, sería un buen objetivo, pero tal vez poco difícil. Creo que para hablar como un español tendría que vivir en España, trabajar en España, hablar el español todos los días, escribir en español, leer en español y tal vez, después de todo eso, tal vez hablaría el español como un español, pero lo dudo. Y yo creo que hay otro camino más fácil. Y si seguís mis consejos, hablarías el inglés, el español, bueno, yo, el español, pero el inglés mejor y, Elena, con una sonrisa. Bueno, venid conmigo. Os voy a presentar algunos consejos útiles y eficaces. Aquí es el consejo número uno. El inglés y el español parecen como dos primos separados. Separados, pero con muchas cosas en común. Por ejemplo, hay palabras que son casi iguales entre ambas lenguas y con unos pocos cambios se pueden mejorar sus vocabularios. Por ejemplo, hay muchos adjetivos en inglés que terminan con las letras L y G. que llegan. Immediately, absolutely, rapidly, por ejemplo. Y en el español podemos ver que las mismas palabras terminan en mente. Entonces tenemos immediately, inmediatamente, absolutely, y hay muchas palabras como esas. Solo lo que tenéis que hacer es buscarlas en internet o un diccionario y en poco tiempo vais a ver vuestros vocabularios crecer. Consejo número dos. Intentad hacer algo que conozcáis muy bien. Por ejemplo, a mí me gustan los dibujos animados de Tintin y Asterix. Son franceses, pero se han traducido al inglés y al español. Bueno, yo ya conozco desde hace tiempo la historia de Tintin y hace años compré algunos libros de Tintin y Asterix en francés y ahora puedo leerlos. ¿Por qué? Uno, conozco la historia y puedo seguir sin saber todas las palabras porque es un dibujo animado. Y dos, con un diccionario puedo buscar las palabras desconocidas. Y tres, encontré en YouTube, por ejemplo, se pueden encontrar todas las historias de Tintin en francés y también en inglés y español. Así que todos los días puedo escuchar, puedo leer un poco y poco a poco puedo hacer algo que me ayude a aprender el idioma. Consejo número tres. Haz algo que ya hayas hecho. Un pasatiempo, por ejemplo. Quizás os guste cocinar. En internet hay muchos programas de cocina en YouTube, por ejemplo, como Jamie Oliver en inglés, Gordon Ramsey y muchas más. Se puede seguirlos y aprender cosas nuevas sobre la cocina y también se puede aprender los nombres de los alimentos desconocidos. Consejo número cuatro. Buscad a alguien que puede ayudaros con el idioma. Cuando escribo algo, yo quiero saber si está bien escrito o no. Le pregunto a un amigo para ayudarme y ella me ayude y enseña cómo una persona española escribiría y diría algo. Es una de las mejores cosas que podemos hacer. Intentadlo. Y para terminar, tratad de hacer algo todos los días para ayudarse con el idioma. Solo hace falta cinco o diez minutos cada día. Intentad, por ejemplo, leer, escuchar algo, mirar algo, escribir algo y, si podéis, hablar con alguien. Eso es lo que yo hago. Y creo que el español y el francés que hablo y entiendo han mejorado mucho. Probadlos. Y en poco tiempo veréis mejores resultados. Señora Tozmasta, ya está. Genial. Bueno, no vamos a evaluar. Yo personalmente no voy a evaluar todavía a Pedro. Quiero que cada uno tome sus notas. Podéis en el chat privado mandarle vuestras sugerencias, vuestras ideas. Y en dos minutos, que nos va a controlar Mike, yo os daré mi opinión personal sobre el discurso. Adelante. Gracias. 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 ¡Tiempo! Perfecto. Bueno, ese tiempo, así que debíamos estar en fiestas en Santander, entonces nos suena así como una parte de la fiesta que se ha suspendido. Bueno, pues yo voy a evaluar humildemente, puesto que es un veterano, el discurso de Pedro. Vale, en principio me ha encantado el contenido, el título, ¿qué nos va a aportar? Uno de sus objetivos era captar la atención del público con un contenido interesante y bien elaborado. Yo creo que conoce perfectamente al público, conoce qué gente vamos a escuchar al discurso y está seguro y lo ha demostrado que es un tema que nos va a interesar. Todos estamos interesados en un segundo idioma. Entonces, cualquier consejo que nos relate ya ha captado directamente la atención del público. Luego, una cosa que ha utilizado y que es muy positiva en los discursos, su propia experiencia personal. Nos ha dado como una especie de esperanza, ¿no? Con sus consejos y con sus aportaciones y sugerencias vamos a poder llegar a cumplir unos objetivos que él ya está notando y que han mejorado. Entonces, ya ahí nos va a tener enganchados viendo qué puede pasar para que nosotros consigamos hablar como él está hablando ahora español. Porque otro de los objetivos que tenía en este discurso es usar tono, velocidad y volumen como herramientas. Eso yo creo que no se lo da directamente el saber hablar español, sino toda la experiencia que él tiene de hablar frente a un público. Da igual que sea virtual, que sea en el propio escenario. Pero sí que es verdad que ha utilizado pausas, ha utilizado volumen, ha enfatizado en los momentos adecuados. Uno que me ha gustado, que capta la atención y que enfatiza es, venid conmigo. Venid conmigo que os voy a contar cómo vais a mejorar. Entonces, este ha sido otro punto de inflexión para que nosotros veamos que ese envoltorio que trataba él de contarnos tiene un contenido y tiene un corazón que nos va a atraer. Luego, otra cosa ha estado muy útil, el que nos ha hecho un listado. Consejo número uno. Consejo número dos.